Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues mira, nos has cogido hablando, bueno, hemos consumido la primera hora del programa, hablando de cómo esta ley del sí es sí y más de 30 violadores ya en la calle va a suponer sin duda la tumba política de Pedro Sánchez. Y ahora pues hemos derivado también a esa ley de bienestar animal que mañana tiene que pasar a la prueba del Congreso. Vamos a ver, porque ahí también hay otra bronca entre socialistas por un lado y podemitas e independentistas por otro. Hemos continuado hablando de los toros y me acordaba yo, porque he oído hace unas horas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, pues cómo en la Comunidad de Madrid no tenemos ningún problema con los toros, porque aquí sí que se reconoce los toros como un bien de interés cultural y como algo que es propio y parte inherente a nuestras tradiciones, Ana. Luego te pregunto por la ley del sí es sí, pero es que me viene de perlas que estés ahí, porque he oído esta mañana a la presidenta hablar de ese asunto. Aquí en Madrid no tenemos los complejos que tiene la izquierda. Bueno, por supuesto, ni aquí en Madrid ni en la mayoría de los ayuntamientos de la comunidad, aunque siempre hay algún alcalde que intenta descolgarse con este tema porque lo consideran electoralista, como casi todo lo que hacen, lo hacen pensando en su extrema ideología. Y eso es lo que sucede cuando el grupo principal que da soporte a este Gobierno, que forma parte del conjunto de ministros, es un grupo de extrema izquierda, que se nos olvida recordarlo con más frecuencia para que la gente no lo pierda de vista. Es un grupo de extrema izquierda comunista. Entonces, no nos extrañemos nada de estas cosas. Es lo que ha votado el número suficiente de españoles como para que estén ahí. Y estaría bien que lo hiciéramos porque ya que él figura para distraer la atención y embarrar cada vez más y cada día más el terreno de juego, siempre trata de recriminarle y esta mañana lo hacía. Lo veíamos hace un rato, una vez más, al Partido Popular que gobierna de la mano, de la extrema derecha y tal. Y usted gobierna con terroristas y gobierna con independentistas y golpistas catalanes y gobierna con la extrema izquierda comunista que ya no mandan, salvo en Cuba y en Corea del Norte, ya no mandan en ningún sitio. Ah, no, sí, mandan todavía en uno, en el Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo y en el Gobierno de España. ¿Tú crees, Ana, que esta...? Ojo, con el apoyo de los mil pesarras, que es otra cosa que deberíamos recordar todos los días. Con ETA, con ETA, por eso digo, para mí es que yo, esta distinción que se hace a veces de los filoterroristas, los proetarras, no, no, es que la tercera parte, como nos recuerdan nuestros amigos del PP del País Vasco, la tercera parte de los diputados, por ejemplo, de la Cámara de Vitoria, han tenido problemas con la justicia, han estado procesados o encarcelados por pertenencia a banda armada, es decir, son ETA, Mildu es ETA. El otro día alguien decía aquí en esta mesa, bueno, es que claro, habría que plantearse el debate de si Mildu y ETA son lo mismo, digo, no, por favor, o sea, me da, porque esta casilla ya la hemos superado hace 25 años, o 30, aquello de si Eri Batasuna era ETA o no era ETA. Oye, ¿tú crees que esto, por volver a la ley del sí es sí, que es el argumento principal, un día más, desgraciadamente, de la actualidad, va a ser la tumba política de Sánchez? Hay 33 violadores ya en la calle y 448, nos recordaba antes Luis Pagán el dato, 448 sentencias revisadas. Bueno, no es que vaya a ser la tumba política de Pedro Sánchez, no es que lo creamos nosotros, es que también lo creen ellos, y esa es la única razón por la que han tomado la iniciativa de nuevo de reformar su propia ley, por más que ahora lo quieran vender como pequeños retoques técnicos. Pues es una reforma en toda regla, por cierto, copiada a una proposición de ley que presentó el Partido Popular en el mes de diciembre, copiada literalmente. En lugar de sentarse con el PP, decir, venga, nos hemos equivocado, lo siento, vamos a arreglar esto, el Partido Popular ha ofrecido sus votos para no tener que depender de Podemos, que son los que más enrocados están en esta posición tan extrema. En lugar de hacer eso, que es lo que el sentido común y la lógica del debate parlamentario invita a hacer, ellos siguen con su extremismo ideológico, niegan que en realidad están copiando al PP y de nuevo solamente acertarán cuando rectifiquen y copien las propuestas, en este caso, del presidente Feijón. Lo piensan ellos hasta el punto de que están tomando esta iniciativa y hasta el punto de que el propio Tezanos omite con su encuesta estrella sobre violencia sexual, omite preguntar por esta propuesta estrella del gobierno socialcomunista. Así es, eso es lo que te iba a preguntar, Ana. Es una vergüenza que el CIS una vez más se ponga, con dinero público, por supuesto, al servicio de los intereses electorales del PSOE, porque, claro, Tezanos hace una encuesta, una de las mil que hace el Instituto, este organismo público, en este caso sobre violencia sexual, violencia contra las mujeres, tal. Esto es una preocupación, mucho, poco, regular, nada, tachése lo que no proceda, pero, oh, se le olvida preguntar, porque, claro, como no estamos en eso, ni viene a cuento, ni llevamos meses, desgraciadamente, hablando solo de esto, se le olvida preguntar a la gente qué opina de esto de la ley del CISI y de que haya ya 448 sentencias revisadas y 33 malnacidos en la calle antes de lo que hubieran debido estarlo por sentencia firme. ¿Qué tenían? Pero eso sí, les pregunta si esto para ellas es un problema. Bueno, claro, llamar a Tezanos prevaricador me parece poco, porque, insisto, si fuera un instituto privado, pero juega con pólvora del rey. Exacto, exactamente, bueno, esto tampoco nos sorprende a estas alturas de la película, por desgracia, lo de que este señor utilice los medios públicos para ponerle la alfombra roja a Pedro Sánchez al exclusivo interés de su agenda electoral y con esta reforma, insisto, que trae causa únicamente no en el problema que las víctimas de todo esto tengan por ver a sus violadores condenados en la calle, no, eso no es lo que le importa al gobierno de Pedro Sánchez, no le importamos las mujeres en absoluto, le importa solo él y su permanencia un día más en Moncloa. De ahí la prisa y de ahí que Tezanos le ayude con este capote de nuevo, curiosa omisión u olvido, que no lo es como, por supuesto, sabemos todos, pero además también curioso de nuevo el manejo que con la conveniente actuación de Meritxell Batet va a tener esta reforma en el Congreso, porque os adelanto que más o menos los tiempos dan para que la reforma se consume alrededor de nuevo del 8 de marzo y entonces de nuevo ellos se querrán vender a la opinión pública como los garantes de las mujeres a esas a las que han agraviado con semejante despropósito social, jurídico, penal, con semejante despropósito que de verdad solamente hay una cosa que me produzca más bochorno que el hecho de que hayan aprobado esta ley con este descaro y son las declaraciones absolutamente soberbias de Pachi López. Este señor de verdad que es que se vaya a su casa ya, que asuman responsabilidades políticas y dimitan, porque esto es de la gravedad suficiente como para que todos los ciudadanos exijamos dimisiones de la ministra Montero, a quien Sánchez no puede tocar porque no la pone él, pero del resto del gobierno que aprobó esa ley y ojo, del resto de grupos políticos que también la aprobaron, entre ellos ciudadanos que ahora se echan las manos a la cabeza, que no se nos olvide. Sí, ayer ya hicimos una referencia al señor Val, qué lástima, quién les vio y quién les ve. Y quién les ve. Ana, te agradezco muchísimo el que nos hayas dedicado estos minutos, cuídate mucho y hasta una próxima ocasión, te veo un abrazo. Muchísimas gracias, buena noche. Gracias.